Vieja esperanza Vieja esperanza si un conseguir traigo en el alma Quien persevera sabe sentir lo que el corazón reclama En las noches más oscuras yo disipo mi tristeza Fiel compañera de mis locuras, mi guitarra y mi tristeza En las noches más oscuras yo disipo mi tristeza Fiel compañera de mis locuras, mi guitarra y mi tristeza Fiel compañera de mis locuras, mi tristeza Con los acordes de una canción vivo esperando el regreso Manos esfuerzos del corazón resignado en el recuerdo No los acordes de una canción vivo esperando el regreso Manos esfuerzos del corazón resignado en el recuerdo Fiel compañera de mis locuras, mi guitarra y mi tristeza Fiel compañera de mis locuras, mi guitarra y mi tristeza Música 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 Música